Bienvenidos a Sin Línea MX, soy Erika González. En estos días estamos presenciando ya, en forma evidente y clara, la verdadera cara de quienes integran lo que se conoce como oposición. En caravanas de autos con ocupantes histéricos, en publicaciones permanentes de noticias que no solamente son falsas, sino absolutamente increíbles, o en discursos patéticos de comentócratas ridículos. Lo que es más grave es el desempeño de funcionarios de alto nivel, que incluyen diputados, senadores, presidentes municipales y hasta gobernadores, que promueven desde la compraventa de pruebas rápidas inservibles para detectar el COVID, hasta el hecho de girar instrucciones a la policía para que detenga y torture a ciudadanos que no utilizan el cubrebocas, que probablemente ellos mismos distribuyen para su venta. Recientemente se publicó el video que muestra a la policía de Jalisco deteniendo y golpeando salvajemente a un joven de nombre Giovanni López por no utilizar un cubrebocas, para después llevárselo y seguirlo torturando hasta causarle la muerte. A este caso se suman otros, como el del joven golpeado en Guanajuato y el de una mujer de la tercera edad en situación de calle, detenida por la policía de Querétaro. Ambos por el supuesto delito de no usar cubrebocas. De las policías estatales, corruptas, salvajes y criminales, podemos esperar cualquier cosa, porque nadie en los estados parece haberse ocupado de depurar esas fuerzas. Pero sabiendo esto, se tiene que ser muy imbécil para darles instrucciones de detener con lujo de fuerza a los ciudadanos por una causa como esta. Podríamos imaginar qué hubiera pasado con toda la caterva de conservadores si la Guardia Nacional hubiera sido la que golpeara a un ciudadano por esa causa. Seguramente hubieran promovido disturbios en todos lados. Hubieran pintado edificios, roto vidrios, quemado automóviles e inmuebles, como los eventos que vemos en los últimos días en los Estados Unidos. Pero, como se trata de los gobernadores hipócritas de la derecha, se quedan callados, observando con desdén los demás atropellos que las policías estatales y municipales cometen todas las semanas sobre ciudadanos por estas razones. El crimen de Giovanni no es cosa menor. En Estados Unidos hubiera incendiado al país, como lo hizo el caso de George Floyd. Este no es solamente un tema de abuso policial, sino de la responsabilidad que conllevan las instrucciones giradas desde arriba para que la policía se sienta con libertad para golpear, torturar y asesinar a un ciudadano. Es un tema de gobierno y de las decisiones estúpidas de gobernantes incompetentes que provocan muertes absurdas de ciudadanos comunes y corrientes. Esto sucede en el estado a cargo del gobernador, al que Ferriz de Kohn señala, como el líder que encabezará el movimiento para derrocar al presidente de la República. Quien se ha tropezado continuamente con sus malas decisiones durante el proceso de la epidemia. Quien ha insistido reiteradamente en la urgencia de utilizar pruebas rápidas, inútiles, para detectar el COVID porque ya las había comprado. Correligionario del senador norteño que puso a su señora a vender cubrebocas exclusivos para uso médico y quien ha dado instrucciones a la policía mal entrenada y salvaje de su estado para que detengan con lujo de fuerza a los ciudadanos que no utilizan cubrebocas como si esto fuera un delito. La sociedad mexicana no debe permitir que de ninguna manera que el asesinato de Giovanni quede impune. Y no me refiero solamente a que los asesinos materiales terminen en la cárcel por el mayor tiempo legalmente posible, sino a que los verdaderos causantes de que este crimen se haya cometido sean procesados como autores intelectuales o por lo menos cómplices de este homicidio. Ya basta de la brutalidad policiaca, pero principalmente ya basta de la estupidez directiva de los gobernantes que la promueven y la solapan. Muchas gracias. 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 Gracias.